Buen día gente querida, bueno, quería mostrar esta linda esquina acá de Buenos Aires en este caso de lo que es la calle Flores, avenida Río Adavia y Pergamino le quería mostrar un poco acá el teatro este, Teatro Flores teatro muy emblemático que vienen a tocar muchas bandas de músicas así nacionales como por ejemplo se me ocurre ahora el grupo Divididos muchos grupos musicales así que bueno muy famoso el teatro este y enfrente tenemos el teatro bar un bar ahí todo con gráfica dedicada a diferentes músicos está Bob Marley y otros personajes de la música internacional así que bueno, estamos acá en la zona de Flores y le quería mostrar para el que no conoce que es muy conocido este de nombre Teatro Flores así que mostrar un poco todo lo que es la fachada acá, muy linda del edificio así que bueno estamos sobre la calle ahora Pergamino muy lindo el edificio así que nada gente un abrazo grande acá de esta linda esquina de Buenos Aires en este caso de Barrio de Flores chistos y